Más de 139.000 hectáreas deben sembrar los arroceros cubanos en la campaña de frío, iniciada hoy en la provincia de Granma, donde fueron abanderadas las fuerzas de las dos empresas dedicadas al cultivo del arroz. Los primeros días están dedicados a la preparación de las tierras en las dos empresas cubanas. Un compromiso también mucho más fuerte en Granma porque estamos comprometidos con la dirección del país en que esta empresa logra en el año 2019 romper los récords de producción de arroz consumo que había obtenido en el año 1986. O sea, lograr 90.000 toneladas de arroz consumo en esta provincia rompe todos los récords históricos. Entre las prioridades de este año destaca la calidad del grano cosechado en el país. Las industrias nuestras todavía no están totalmente preparadas para obtener la calidad, digamos, del arroz de importación, del arroz que se compra en Brasil, que se compra en Argentina, que se compra en Vietnam. Y en eso estamos trabajando. Creo que tenemos que seguir insistiendo en que hay que completar los flujos tecnológicos de las industrias. Por estos días se monta una nueva maquinaria en varios municipios donde existen plantas de beneficio para las semillas. Nosotros hemos concebido nueve plantas, una doble en Pinar de Río, y en cada territorio en función del nivel de producción que realizaban y siembra para dar respuesta, se montan las plantas de semillas de procedencia china. Cuba aún está lejos de producir todo el arroz consumo para la población, pero los pronósticos indican que cada año se puede crecer más y con mejores rendimientos. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.